¡Suscríbete al canal! Y pues bueno, voy a iniciar ya rápidamente y voy a iniciar con la aplicación de FONS Esta aplicación me han estado preguntando muchísimo si es que continúa pagando Yo les comentaré que ya van como unas dos o tres semanas que no me han mandado pago La verdad es que pues esto ya como que me empieza a preocupar un poco Pero bueno, ¿qué les puedo decir de esta aplicación? Pues yo hace unos meses mandé a retirar Ya les traje en video que me ha llegado el router que yo había pedido de esa aplicación Pero pues bueno, yo también había mandado a retirar, bueno, había reclamado lo que es un pequeño calefactor Y pues bueno, también tardó como de dos a tres meses en llegarme Pero ya por fin aquí está Este sí lo tengo aquí en vivo Este me lo ha mandado FONS La verdad es que un poco como que un poco raspado Como que no llegó así en óptimas condiciones como podrán ver Pues bueno, este es un calefactor de pared Yo como podrán ver aquí en la parte de atrás Acá de este lado No, está en este lado Aquí está Este, un calefactor que yo ya me había comprado Porque lo necesitaba Porque aquí en mi cuarto tengo muchísimo frío Y pues bueno Puedo decir que comparación del que ya tenía Este no me ha gustado Casi no calienta Sí saca pues el aire calientito Pero no lo saca con mucha potencia El que tengo pues la verdad me salió muy muy económico Y pues me ha resultado muy bien Este que me ha llegado pues Sí tiene temporizador Tiene para ahí aumentarle la intensidad y todo Pero pues no, como que no rifa mucho No me ha gustado tanto Pero pues bueno, sí ha cumplido esta aplicación Fons Y me ha mandado este calefactor Y pues bueno Esta es de esta aplicación No sabría decirles si es que continúa pagando Yo le voy a dar un tiempo más Pero pues sigo a la espera Tampoco me ha mandado una tarjeta de regalo de Amazon Que la mandé a pedir ya como hace semana y media Y pues esas tarjetas de regalo las mandaban rápido Y no me las han mandado Así que pues yo le voy a dar un poquito más de tiempo Y si no ya la voy a dar por scam Ahora me voy a pasar a otra aplicación A otra que también me han estado preguntando mucho Y es la de BigToken Me preguntan si es que continúa pagando Hace como una semana Unas dos personas me han comentado Que les ha pagado Sí, yo creo que como hace una semana Me lo han comentado Y pues bueno Yo he vuelto a mandar a retirar Yo ya les había traído un comprobante de pago A mí me tardaron muchísimo en pagarme Como mes y medio yo creo Hay personas a las que les pagaron a la semana A las dos semanas O hasta las tres semanas Pero a mí me han tardado Aquella vez me tardaron demasiado Y yo he vuelto a mandar a retirar Como hace dos semanas Y todavía no me llegué al pago La verdad es que no me preocupa Porque pues a mí ya me habían tardado mucho antes Entonces pues posiblemente suceda lo mismo De igual manera No les puedo asegurar Que continúe pagando Pero pues si hace una semana Me han dicho que sí les han pagado Yo quiero creer que sí De igual manera Pues les voy a tener aquí Al tanto Si es que ya me ha pagado O todavía no Ahora también Me han preguntado mucho De la aplicación Calo Porque muchas personas Me han comentado Que no les han mandado el pago Pero bueno También muchas de estas personas Han pasado Unos tres Cuatro días Que mandaron a retirar Y no les ha llegado el pago Pero les comento Que hay a quienes Les llega el pago Muy rápido O hay a quienes Les demora Hasta una semana A veces un poquito más Pero si manda a pagar Y apenas el día de ayer Me han comentado Unas cuantas personas Que les ha llegado El pago de Calo Espero que a todos aquellos Que tenían el pendiente También ya les haya pagado De no ser así Pues tendrían que mandar Ahí un mensaje Al soporte Pues para Para ver Que está ocurriendo Igual me imagino Que son muchas personas Que les escriben Entonces no a todos Les han de contestar Pero pues Podrían ver Tal vez están teniendo Ahí un fallo Con su cuenta O algo así Yo no he mandado A retirar recientemente Espero pronto Ya poder hacerlo Y pues así Traerles Prueba física De que continúe pagando O no Ahora bien También me han estado Preguntando De la aplicación Boba Y yo hace unas Bueno ya hace Un mes Hace dos meses Aproximadamente Yo les comenté Que me ocurrió El error Que les ocurrió A muchos otros En el cual Pues me decía Que me había creado Este doble cuenta O que había ingresado Dos tarjetas de crédito O algo así Pues bueno Esto hace que no No puedas retirar De esta cuenta Y bueno Esto me ocurrió Porque me conecté A una red Donde pues Muchas personas Se conectan Entonces Hay posiblemente Detectó Que había creado Multicuenta Pero pues bueno A muchos nos ha ocurrido Esto Y yo hasta la fecha No he tenido solución Ha habido personas Que me dijeron Que ya les resolvieron eso Y de verdad Me da mucho gusto Que haya sucedido esto Pero a mi no A mi incluso Me borraron Todos los diamantes Que tenía No sé Tal vez hasta Me han hecho otra cuenta No he revisado Pero bueno Este Yo por el momento No les puedo dar Información De esta aplicación Hay muchas personas Que aseguran Que continúa pagando Yo no lo puedo demostrar No lo puedo comprobar Por este mismo error Que he tenido Y pues bueno Espero que pronto Pueda volver a utilizar Esta aplicación Pero por el momento Yo no les puedo dar Respuesta de esto Ahora me voy a pasar A otra aplicación Que no hace mucho Se la recomendé Y que la verdad Ha sido muy buena De hecho A muchos les agradó Bastante Que es la de Lampardy Pues bueno En esta aplicación Nosotros ganamos Apostándole A pues lo que son Eventos De eSports Nosotros apostamos A equipos Pues de videojuegos Y pues ya Si ganamos Pues nos dan Este Las monedas Y no pues las perdemos Y pues bueno Nosotros no ponemos Ninguna moneda De nuestro bolsillo Porque es Con monedas Ficticias Monedas del juego Y nosotros las retiramos Muchos me habían estado Comentando Que si es que ya no pagaba Que porque no podían retirar Pues bueno Yo entré a la aplicación A ver si podía retirar Mis ganancias Y en efecto Me dice Que no No se puede retirar Porque hay un problema En ese momento Con Paypal Quiero creer Que es un Un problema temporal Que eso lo van a solucionar Pronto La verdad es que yo No puedo asegurar En cuanto tiempo Se vaya a solucionar Espero que si se solucione Y de no ser así Pues también lo voy a estar Notificando aquí Espero que si tenga solución Porque es una aplicación Muy buena También me imagino Que por lo mismo Que entraron Muchísimas personas A esta aplicación Pues se han saturado Y tal vez tengan problema Tengan retrasos Ahí con los pagos Espero que sea esto Y espero que regrese A pagar Que solucionen Este problema No queda más que esperar Y pues también Les voy a tener Al tanto De esta aplicación Ahora bien Muchas personas Me han preguntado Sobre la aplicación De Royal Playing Que por qué no he traído El comprobante de pago Me dicen Para cuándo El comprobante de pago Y pues bueno Yo les había comentado De que de esa aplicación Yo me iba a esperar A traerles Un comprobante de pago De lo que De lo que yo he jugado Esa aplicación Porque ya ven Que podemos retirar De lo que hemos jugado Y también De lo que hemos invitado A otras personas Pues bueno Yo ya he retirado Gracias a A lo que son Los referidos Pero todavía No logro retirar Por yo mismo Haber utilizado La aplicación Así que pues Muchas personas Me lo están pidiendo Y yo lo dejaré A votación Si ustedes quieren Que traiga El comprobante de pago De lo que he ganado Con referidos Lo puedo traer Puedo hacer un video Y lo puedo subir Pero pues si no Este Porque yo sé que a muchos Les interesa Que vean que si paga Porque uno utiliza La aplicación Les comento Que pues la verdad Es que ya estoy En el nivel 32 O 33 Ya es un poco difícil Y les voy a comentar Que en esta aplicación Podemos acelerar Por lo que es Ganar Bueno Subir niveles Entrando Varias veces Al día De la aplicación Porque nos regalan Lo que son las cajas Donde nos regalan Los aviones Y así es más fácil Ir avanzando Ocurre que deben De entrar Tanto O tantas horas Después Porque hasta donde Me han comentado Se puede Nos regalan Estas cajas Tres veces al día Yo únicamente He podido entrar Máximo dos veces Al día Y comprobar Que si Si regalan Esta caja En estos dos momentos Del día No he podido Verificar Que sean Tres veces al día No se que entran En la mañana A mediodía Y en la tarde O en la noche Entonces Pues sería cosa De checar eso Y la verdad Es que yo si voy Un poco lento Porque a veces Nada más entro Una vez al día Porque o estoy Un poco ocupado O se me olvida Entre tanta aplicación Que tengo Pero la estoy ocupando Y quiero traerles Un comprobante Pues de lo que Yo la he utilizado Les digo Lo dejo aquí A votación Si en los comentarios Quieren que traiga El comprobante de pago Que he ganado De los referidos Pues comentenmelo Y pues yo subo el video Sin ningún problema Ocurre lo mismo Con la aplicación De Royal Fishing También todavía No tengo comprobante De pago Pero igual Si quieren comprobante De pago De esta por referidos Pues lo puedo traer Y pues igual Yo lo voy a estar Yo voy a estar diciendo En este video Que es gracias a los referidos Y que no es del juego Lo del juego Pues lo voy a traer En cuanto lo tenga Que si es un poco tardado ¿Vale? Ahora Me han estado también Preguntando Por otra aplicación Que ya no se encuentra En la Presto Pero yo la continúo teniendo Pues bueno Porque se quedó en mi celular Yo les he comentado Muchas veces Que a mi no me gusta Recomendarles A aplicaciones Que se encuentran Fuera de la Play Store Pues principalmente Por seguridad Que al final de cuentas Pues también La Play Store No es 100% seguro Pero pues como que Todavía tiene ahí Un poquito más de filtros Que pues al menos Nosotros podemos conocer Y que son seguros Que pues Lo que nos están diciendo Es cierto Pero pues igual Tienen fallos Y etc Y bien la aplicación Que les estoy diciendo En este momento Es la aplicación De la abejita Honeygain Pues en esta aplicación Nosotros ganamos Solamente por tener Esta aplicación activada Esta está consumiendo Datos Y pues bueno Es muy 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 Tardada de retirar Ya lo hemos visto Yo incluso con referidos He tardado Muchísimo En mandar a retirar El primer comprobante De pago Que les traje aquí En el canal Todavía no llego Al segundo Retiro De esta aplicación Pero yo creo que Ya no tardando Lo voy a conseguir Muchas personas Me preguntan Si es que continúa pagando Pues bueno Yo solamente les pediría Que me esperen Un poco más Porque espero yo Ya dentro de una semana Ya tenerlo Dentro de unas semanas No sé Tal vez una o dos semanas Espero Ya tener para retirar Nuevamente Y pues comprobar Si es que continúa Pagando o no De ahí en fuera También algunas personas Me han preguntado Sobre premis Yo les voy a decir Que soy un poco Desatendido con premis Que casi no la he utilizado Pero bueno Muchas personas me decían Me preguntaban Que si es que continúa pagando Porque tenían errores Con su cuenta Que no podían mandar a retirar Así que Pues bueno Yo les dije Que hablaran con el soporte O que esperaran Alguna actualización Tal vez era un error De la versión Pues bueno Muchos me han comentado Que en efecto Tenían errores Sus cuentas Y que hablaran Con el soporte Y estos se los han arreglado De igual No sé si a todo mundo Le ocurría esto Pero me imagino que no Porque pues eran cuentas En específico Que tenían Estos errores Así que Pues bueno Si tienen algún error Con su cuenta de premis Pues les recomiendo Una Verificar que ya esté Actualizada la aplicación Porque en muchas aplicaciones Nos ocurre esto Que por no tenerlas actualizadas Pues nos presentan Este tipo de fallas O que pregunten Al soporte Porque tal vez Puede ser un error De su cuenta En específico Y pues ahí ellos Se los pueden solucionar Y pues de ahí en fuera Lo que son aplicaciones Como Lucky Phishing GoFluid Smash Las aplicaciones De AOE Technology Como Lucky ¿Qué es? Lucky Digger Valshooter Y todas ellas Pues les diré Que si continúan pagando Pero pues como yo ya Les había dicho Anteriormente Si son tardadas Para poder retirar Pero si están pagando ¿Ok? Entonces por si Las están utilizando Y si no les falta mucho Para retirar Pues adelante Y también les recuerdo Que en todas estas aplicaciones Lo que es El saldo a Google Play Se vuelve muy lento De obtenerlo Después de cierto punto De utilizar esta aplicación Así que yo les recomiendo Que no vayan Por estas tarjetas De regalo De Google Play Porque va a ser Muy difícil O imposible Que junten El mínimo de retiro Así que Yo les recomiendo Que se enfoquen A lo que es Este El dinero de Paypal O bueno Para cambiarlo Por otra tarjeta De regalo Como suelen poner De Amazon O bueno De otras plataformas Ponen tarjetas de regalo Pues bueno Esto realmente sería Todo del video Les ofrezco una disculpa Por la hora en que voy a estar Subiendo este video Pero pues no quería Quedarme sin subir El video del día de hoy Porque pues El viernes pasado No hubo viernes de noticias Y pues este tenía que haber Y pues bueno Ahora si Esto sería todo Espero que les haya agradado El video También ahorita En un ratito Voy a transmitir Estoy transmitiendo Lo que es en mi otro canal De YouTube En el de Fire Rain También por mi página De Facebook En la de Money Rain Y bueno Por otra plataforma Que se llama Only Darkade También posiblemente Ya voy a estar transmitiendo En lo que es En Twitch O en Mixer En una de estas dos Apenas estoy decidiéndome Por cual irme Entonces pues Cada vez somos un poquito más Aquí en esas transmisiones Y pues yo juego Con los suscriptores Entonces si ustedes Quieren jugar Yo normalmente juego Lo que es Fortnite God Mobile League of Legends Entre otros juegos Entonces pues Ahí los espero Y pues ahora si Esto sería todo Del video Espero que tengan Un excelente fin de semana Y nos estamos viendo En un próximo video Hasta la próxima Bye